Llegamos hoy hasta su casa, ese lugar donde fluye la magia de la creación para conversar con una persona muy especial, una amiga querida, la tía Rosa. La Rosa de todos los niños. Gracias por recibirnos en su casa. Era un placer, un placer inmenso. Y en aquellos momentos tempranos en su vida, que todavía está comenzando, sin duda, en aquellos primeros momentos, cuando sintió el primer impulso creador hacia la canción infantil, ¿Cuál fue su primera canción? ¿Recuerda? Rocío, Rocío. Yo estaba dentro de una guagua, un autobús, fuera como... Y justamente venía para la Casa de la Cultura Benjamín Duarte. Aquella guagua así, llenita de personas. Paró en una parada y frente había como un jardín. Y alcancé a ver, parecía que era la mamá de las gotas del Rocío, porque parece que se unieron dos. Y yo en aquel momento, aquella gota, no sé, me entró esa música, ese deseo, y por dentro empecé a hacer. Rocío, gota que forma la noche, y en la mañana se rompe, llena de luz y color. No, no, no tengo una formación académica, una formación popular. Siempre hay una respuesta de la familia. ¿Cómo fue en su caso? Bueno, en mi caso, mi papá no quería artistas en la familia. Y es que yo soy espirituana de nacimiento. Viví 23 años en Santo Espíritu. Y entonces fue una de trovadores. Mi papá sí hacía fiestas y contrataba a trovadores y la música era en sitio, en vivo. A mí me mandaba a dormir, pero yo no me dormía. Sí, me costaba, pero yo escuchaba aquellas músicas tan bellas. Y es que me gustó la guitarra, con ese sonido. Y yo quería y él no. Pero bueno, parece que mi mamá lo convenció. Y cuando llegó por primera vez un profesor, que era un trovador, con su guitarra que parecía un piano que yo sonaba. ¡Ay, qué cosa tan bella! Y entonces yo me hice, yo no tenía guitarra, con una tablita, le dibujé las cuerdas, las rayitas y los trastes. Y entonces él venía una o dos veces por semana. Me dejaba ahí una tarea, la canción, la primera en una canción mexicana. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Y yo ponía los acordes en la tablita y cuando vino el profesor, que me dio la guitarra, que yo creo que cambiaba tan rápido. Él pensó que estaba frente a un genio. Y entonces le dijo a mi papá, compre la guitarra que la muchachita promete. Usted me dice que en algún momento de sus inicios compuso música para adultos. ¿Por qué entonces preferir o quedarse solamente con la música para niños? Hice música para adultos inspirada, incluso en cuestiones amorosas de otras personas, mi hermana. ¿Cómo hago énfasis en la música infantil? Porque al ver el Hacenfeo, el creador infantil, y tener dos hijos y hacer música para ellos me empezó a motivar. Y ellos me motivaban a mí. Era recíproco. Porque cuando mis hijos me escuchaban cantando algo que ellos no habían oído, nunca se quedaban así, como atendiendo. Digo, entonces voy bien. Y todas aquellas personas... Ya te digo, pienso que hago música infantil porque yo también lo soy. Soy una niña grande. Y no quiero ser de otra manera. ¿Usted considera que la música infantil tiene hoy en Cuba la importancia o el lugar que merece? Existe música infantil. Existen programas infantiles. No lo que debían hacer en cuanto a cantidad, porque hay muy buena música infantil en Cuba. Ahora, el uso es el que no es suficiente. Y empieza desde la casa. Yo estoy casi segura de que en cada casa, si hay cada 10 casas, dos discos de música infantil, es mucho. Y los cumpleaños se hacen a gusto del adulto, pero pocas veces se le pone música infantil. Y el alimento es tan importante en el niño como lo que va recibiendo a través de otros sentidos, de la vista, del oído. No solamente el paladar y la buena ropita, el corazón, el sentimiento. Y es su edad. Usted está considerada como una de las cantautoras de música para niños más importantes, no solo de Cuba, sino de Latinoamérica también. ¿Qué ve cuando mira su obra, lo que ha hecho, cómo ha podido hacerlo? Yo a veces me lo he preguntado. A mí me han preguntado una persona que es muy familiar para nosotros, la novia de un hijo mío. Ella un día se me quedó mirando así. Cuando yo le consultaba una canción, siempre consulto lo que hago. Y se me quedó así y me dijo, ¿cómo lo haces? Y yo no tengo respuesta. Digo, bueno, ¿cómo lo puede hacer un científico, un descubrimiento? ¿Qué fuerza, qué inspiración, qué energía yo pude usar que llegó y la usé o que la pido a gritos encerrada en una habitación cuando lo que estoy haciendo no me gusta? Y viene y la solución y la comparto. No es misterio, es la vida, es el trabajo. Porque es el oficio el que hace a la persona. Y yo necesito hacerlo. Muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo.